Bueno, vamos a comenzar nuestra coronilla. Señor, estamos aquí en tu presencia, un día más que nos regalas, lleno de esperanza. Te damos gracias por él, te damos gracias por toda nuestra familia, por nuestra vida y por estos momentos que nos permites estar aquí reunidos para honrarte, alabarte y glorificarte. Nos ponemos en tus manos, Señor, y comenzamos esta coronilla para honra tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven y ayúdanos a poner en tu presencia todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos perturba, todo lo que perturba nuestra paz. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras preocupaciones más profundas. Pero hoy queremos contártelas porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con nuestras pocas fuerzas humanas. Escúchanos, Señor, porque clamamos a ti con toda nuestra alma. A ti levantamos nuestros brazos y te rogamos que nos auxilies. Queremos, Señor, decirte todo lo que a veces nos preocupa, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros seres queridos, nuestras propias necesidades y todo lo que nos perturba y nos inquieta. Toma todo eso, Señor, y ocúpate también tú conmigo de ello. Ven, Espíritu Santo, porque así no nos sentiremos solos. No nos sentiremos solos con el peso de nuestra vida y podremos caminar y avanzar con ganas. Ven para que podamos experimentar con dulzura tu gozo, tu fuerza. Danos la gracia de ver que aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor. Y con ese amor podemos enfrentarlo todo. Amén. Y a ti, mamita María, nos entregamos a ti completamente para que nos ayudes a llegar a tu hijo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alex. Gracias, Padre bendito. Por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre eterno, por estar siempre con nosotros, por protegernos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor. Por la familia que nos has dado. Gracias por este grupo. Señor, hoy te pedimos misericordia por todos los que están presentes acá. Misericordia, Señor, por todos los enfermos que están de COVID. Misericordia te pedimos, Padre, por todos los enfermos de cáncer. Por aquellos que están hospitalizados, Señor, también, Señor, te pedimos misericordia, Padre bendito, por las familias desunidas, por las que están lejos de sus seres queridos. Por aquellas familias que están peleando o piensan separarse, Señor, ten misericordia de ellos, Señor, que reine el amor en ellas. También te pedimos misericordia por las madres que están pensando en abortar, por los niños abortados. Te pedimos, Señor, misericordia por ellos, Padre. Por aquellos que están pensando, Señor, en suicidarse. También te pedimos misericordia por ellos, por los jóvenes, Señor. Por los jóvenes que andan perdidos en el mundo, por los jóvenes que tienen otras ideas, Padre. También te pedimos, Señor, por los sacerdotes, por el Papa. También te pedimos por todos aquellos que tienen cualquier problema, Señor, que están abandonados. Te pedimos, Señor, misericordia también por por el alma de la señora Cira Silos. También te pedimos, Señor, por la salud de Manuel Martínez. Te pedimos, Padre eterno, por la salud de. De los que están enfermos del COVID. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen nada que comer, Señor. También te pedimos misericordia por ellos. Te pedimos, Señor, por por la familia de de Chayo Muñoz, por la familia de Rocío Buenrostro, por la familia de de Blanquita. Te pedimos misericordia, Padre, por la familia de María Fernández, por la familia de Marta Hernández. También te pedimos por Juanita, por la familia de Elena Franco, María Frías, por Maribel, Señor. Te la ponemos en tus manos, por la familia de Gloria Coronado. Te las ponemos en tus manos para que tú les llenes de bendiciones, Padre. También te pedimos bendiciones para la familia de Evaristo Beltrán, por Olga Chávez, por Olga Olivares, por la familia de Bernardo Camacho y Rocío Romo, por la familia de Lourdes Morales, Señor, por la familia de Betty, por la familia de Enedina, por la familia, Señor, de Oralia Esparza. También te pedimos por la familia de Araceli Ramos, por la familia de Patricia Morales, por la familia de Moreira Escobar. Te pedimos, Señor, por la familia de Rosalba Gómez, por la familia de Rosy, por la familia de Perlacú, por la familia de Liz López, Señor. También te pedimos por la familia de Sol Sandoval, te pedimos por la familia de Dolores Lolis, te pedimos por la familia de Alma Samarrón, por la familia de Jesús Treviño. Por la familia de Marisela, Señor, por Lucero, Señor, te pedimos que derrames tu bendición en ella, Padre Eterno. Sigue derramando ese espíritu. También te pedimos por la familia de iPhone, te pedimos por la familia de Leti Martínez. Señor, ten misericordia por la familia de Víctor y todos los que están conectados con él, Señor. Te pedimos misericordia, Padre Eterno. Te las ponemos, todas estas familias, te las ponemos en tus manos para que tú las llenes de bendiciones. También, Señor, te ponemos a los padres de Lucero, Señor, para que tú los llenes de bendiciones, Padre Eterno. Sabes muy bien el sacrificio que ella hace, mi Señor. También te pedimos, Señor, por aquellos que están lejos de sus familias, que tienen sus familias en otros países. Ten misericordia de ellos, Padre. También te pedimos misericordia por los gobernadores. Misericordia, Señor, por los presidentes, para que tomen buenas decisiones, Padre Eterno. También te pedimos misericordia por aquellos narcotraficantes que andan asesinando, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Eterno. Ayúdalos, Señor, a que encuentren ese camino que ellos necesitan. Te pedimos misericordia por todos aquellos que nos tienen envidia o enemigos que tenemos, Señor, sin nosotros conocerlos. También te pedimos por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, de todos los grupos, de aquellos que llevan tu palabra, Padre Eterno. También te pedimos misericordia de estos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Jesús. En ti confía. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, cada uno de nosotros y nuestras necesidades personales y la de nuestra familia. Y también ponemos en tus manos la necesidad de Alejandro, de su familia y su salud, que él ha pedido por todos nosotros y nosotros te pedimos por él. En reflexión diaria, 7 de enero, Jesús dice, Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia misma. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. Diario 1074 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carería. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salva, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Te misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Te misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Por su dolorosa pasión Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre, el alma Y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros Pecados y los pecados del Mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propicación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Amén Amén Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismo Amén María, Madre de la Misericordia Ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Pablo II Ruega por nosotros y por el mundo entero Santa Faustina Ruega por nosotros y por el mundo entero San José Ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Pablo II Ruega por nosotros y por el mundo entero Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Oh amor eterno Mandas pintar tu santa imagen Y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia Bendices a quien se acerca a tus rayos Y el alma negra se convierte en nieve Oh dulce Jesús Aquí has establecido el trono de tu misericordia Para dar alegría y ayudar al pecador De tu corazón abierto Y como un manantial puro Fluye el consuelo para el alma Y el corazón contrito Que el honor y la gloria Para esta imagen No dejen de fluir de las almas de los hombres Que cada corazón Glorifique la divina misericordia Ahora y por los siglos de los siglos Y en cada hora Amén María nos lees la oración por favor ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil Es el número de veces Que deseo glorificar tu misericordia Oh Santísima Trinidad Deseo transformarme toda En tu misericordia Y ser un vivo reflejo de ti Oh Señor Que este más grande atributo de Dios Es decir Su insondable misericordia Pase a través de mi corazón Al prójimo Ayúdame oh Señor A que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás resele O juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello En el alma De mi prójimo Y acuda a ayudarla Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos Para que tome en cuenta Las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente A sus penas y gemidos Ayúdame oh Señor Ayúdame oh Señor A que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás hable negativamente De mis prójimos Sino que tenga una palabra de consuelo Y perdón para todos Ayúdame oh Señor A que mis manos sean misericordiosas Y llenas de buenas obras Para que sepa hacer Solo el bien a mi prójimo Y cargue sobre mis tareas Más difíciles Y más penosas Ayúdame a que mis pies Sean misericordiosos Para que siempre Me apresure a socorrer a mi prójimo Dominando mi propia fatiga Y mi cansancio Mi reposo verdadero Está en el servicio A mi prójimo Ayúdame oh Señor A que mi corazón Sea misericordioso Para que yo sienta Todos los sufrimientos De mi prójimo A nadie le rehusaré Mi corazón Seré sincera Incluso con aquellos De los cuales sé Que abusarán de mi bondad Y yo misma me encerraré En el misericordiosísimo Corazón de Jesús Soportaré mis propios Sufrimientos en silencio Que tu misericordia Oh Señor Repose dentro de mí Tú mismo me mandas Ejercitar los tres grados De misericordia El primero La obra de misericordia De cualquier tipo que sea El segundo La palabra de misericordia Si no puedo llevar a cabo Una obra de misericordia Ayudaré con mis palabras El tercero La oración Si no puedo mostrar misericordia Por medio de obras O palabras Siempre puedo mostrarla Por medio de la oración Mi oración llega Hasta donde físicamente No puedo llegar Oh Jesús mío Transformame en ti Porque tú puedes hacerlo todo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria Coronado Sí Gracias Rocío Bueno Hoy es viernes Uno de los primeros viernes Del 2022 Con este año Hemos abierto Hemos abierto nuevos caminos Para crecer juntos Nuevas experiencias Intentando que todas Estas actividades O pequeños O grandes ejercicios Nos sirvan para ir Creciendo En nuestra relación Con Dios Y como consecuencia Por supuesto Con nuestra familia Con la comunidad En general Los viernes Me parece que es un Excelente pretexto Para decir He notado En esta semana Esto Que Dios ha hecho En mi vida Esa es la parte Mística Pero también He hecho esto Por Dios Esa es la parte Ascética ¿Qué te toca A ti hacer Para Dios? ¿Cómo respondes? Algunas de las Actividades Los ejercicios Que propusimos Es empezar A hacer Un diario espiritual Elaborar Nuestros propósitos Los doce propósitos O trece Que tiene El diario De Santa Faustina Y seguir Los propósitos Que nuestro Santo Padre Papa Francisco Nos propone Para este año Y dijimos Pónganlos Con tareas Muy concretas En su diario En su diario Vivir Para que vayan Haciendo Una vida De virtudes Esta vida De virtudes Son los primeros Pasos En el camino A la santidad En la conversión De un alma Yo voy Yo voy A cambiar Esto Por esto Y voy A usar Los medios Necesarios Para recordarme Puede ser Un lema Una oración Una letanía Que estoy Trabajando En esto En este aspecto Concreto De mi vida De hecho En el proceso De canonización Lo primero Que el proceso Trata De verificar Y confirmar Es la vida De virtudes De aquella persona No queremos Estar en un altar Queremos Y anhelamos Estar De frente A Cristo La vida De virtudes También nos enseña A combatir Ciertos Ofensas Debilidades Que tenemos Porque estoy Enfocando En la parte Positiva Si soy Perezosa Soy muy Cómoda Me gusta No hacer Más cosas En las que El esfuerzo Me lo permita Pues a lo mejor Me voy a proponer Esforzarme Más Ese día O hacer Las cosas Que normalmente No harían En fin Va enfocándote En un sentido Diferente A mí me gustaría En este viernes Que compartamos Al diálogo Ya sea Todos O podemos Dividir En grupos Pero Que me digan Ustedes Cómo ha sido Tu experiencia No podríamos No me gustaría Que hiciéramos Un compromiso Y una revisión De compromisos Lo hiciste O no lo hiciste Yo recuerdo En algunos grupos Trabajábamos Así Cada semana Pasábamos Cierta lista Y como si fuera Una lista De asistencia Cada una Tenía que decir Cumplí mi compromiso O no cumplí No quisiera Porque Parto De que estamos Tomando una decisión Y en la decisión Como la que tenemos Todos los días De sumarnos A la oración Recordar A mí misma Que estoy trabajando En esta virtud En la paciencia En la oración Que estoy teniendo Un santo Que me ha enseñado Algo Tres cosas Importantes El propósito Que propone El santo padre Que me conecta Con la iglesia universal El propósito Que me propone Nuestra hermana Santa Faustina Que me coloca Con la comunión De los santos Es particularmente La espiritualidad De la misericordia Teniendo a ella Como una guía Para nuestra vida E inspiración Y el propósito También De leer más La vida De los santos Y aquellos Que les tocó Un santo Específico Que no era Precisamente Santa Faustina ¿Qué propósito? ¿Qué reflexión Me llevó? ¿Y qué propósito? Cambio Me invitó a hacer ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Cuál fue mi experiencia? Así que te invito A que nos des Testimonio De lo que haya pasado En el ejercicio De tus propósitos Nada es pobre Nada es pobre Hijos Nada es pequeño Para Dios Que le encanta Ver nuestros esfuerzos De amor Todo lo que hagas Es lindo Y cuando lo compartes Con nosotros Pues nos ayuda A tener ideas Animarnos Para seguir adelante Vamos entonces A compartir Es suyo El micrófono Si gustan Abrir su cámara Encantada Este es el tema Más importante Hoy Y es Tu corazón Tu esfuerzo Tu jornada Que compartes Con nosotros Esta comunidad Que anhela Tanto Recibir Inspiración Y empuje Y ánimo Para seguir Creciendo Día a día Paso a paso Bien ¿Con quién empezamos? Hola Buenas tardes Soy Juanita Deja ver Si puedo poner La cámara Hola hija ¿Cómo está? ¿Cómo está tu salud? Bien Gracias a Dios Buenas tardes Yo necesito Un poquito De orientación Entre uno De los Propósitos O más bien Cosas que vinieron A mi corazón Fue A la iglesia De que Acudimos Normalmente Entre semana Este Trato de ir Todas las veces Que pueda A misa De mediodía Pero Entre las cosas Que entró Que me dio mucho En el corazón Siempre exponen En el santísimo Todos los días Antes de la misa 45 minutos Desde las 11 Y eso fue algo Que Que me dio más El corazón De estar Más temprano Para estar En comunión Con él En el recogimiento Este Y eso es algo Que Que Este Me dio Para este año Estoy tratando Hoy Hoy se me hizo tarde Y por el frito Y todo Pero Estoy tratando La ayuda Que yo Pedía Orientación Era que Cuando yo Hice Lo Lo Que era De los números Para los santos A mí me tocó Jesús Misericordioso Entonces Si me pueden Ayudar un poquito Yo sé Pues Jesús Es el que me va A ir guiando Es Este Que es lo Que tengo Que En qué me tengo Que enfocar O Y Este Él Como dice En la lectura O en el Libro de Santa Faustina Él pide Que pidamos Por los pecadores Y pues ese fue El mensaje Que me Que me llegó Como Como Mensaje O práctica Este No sé Si me pueden Orientar tantito Este Con Con eso Tu pregunta Es Con este Mensaje Que yo recibí ¿Cómo Puedo Llevarlo En la vida Práctica? Ah Pues sí Y sobre todo O sea Porque pues sabemos Que Jesús Misericordioso Pues es Es el Dios Ve a Dios Mismo O sea Este Es Es todo Él Fue el que Que me tocó Porque Le platicaba Yo a Lourdes Que Este Pues haciendo yo Un montón de números Dije bueno En Casi todos Mis hijos Y yo Tenemos el número Ocho En todo En el mes En el año En todo Y dije bueno Pues el ocho Y fue Que me tocó Jesús Misericordioso Yo lo que pido Es ¿Cómo me puedo Enfocar A él? O sea ¿Cómo Qué es lo que Me recomiendan Este Dirigirme O estudiar Más No sé Es como decían Estudiar la vida De los santos Bueno Entonces Que conocer Más a Jesús Que Que Si me explico ¿Qué te parece Si pensamos Yo sé Que quizás Tú me puedas Decir Es que Mira Si me dices Que Jesús Es misericordioso Enfocarme A él Es tanto Que por Donde Empezar ¿Cierto? Sí Pero hay una Palabra clave Misericordia Misericordia ¿Qué significa La misericordia? ¿Dónde ves La misericordia? ¿Cómo Viví La misericordia? Si te lo preguntara Ahorita ¿Qué me contestarías? Misericordia Pues Es Tener Misericordia Al que Para el que Sufre El que No El que Está Solo El Hambriento Este El dolido Sufrir Con el que Sufre Y Todos Esos Tipos De Virtudes ¿Te acuerdas Del evangelio De hoy? Era Del Leproso ¿Y qué tal? ¿Dónde está La misericordia? En la En la En que El leproso Le pide Misericordia Al Señor Para que Lo cure ¿Cómo Se relaciona Con tu vida? Pues Igual Este La Pues También Me siento Así como Que Ese leproso Que Que Lucha Contra El orgullo La soberbia Y todas Esas cosas Ese tipo De lepra Es el que El que El que Normalmente Trae uno En el corazón Y por Un lado Pedirle Misericordia El Señor Pero por Otro Lado Saber Recibirla Y la soberbia Y el orgullo No nos Permiten Recibirla ¿Qué Necesitaríamos? ¿Qué nos Enseña Santa Faustina? Ser Humildes Ya estás Encontrando Palabras Claves ¿Cierto? Sí Entonces ¿Y qué Nos pide El Señor? Ser misericordiosos Como tu Padre Ser Como Él En este Sentido Juanita Con Estas Pautas Por ejemplo ¿Qué se te Ocurriría Hacer Para Practicar La Humildad Pedir Con Humildad La Misericordia Y Hacer Y Ser Un Corazón Misericordioso ¿Qué se Te Ocurriría Si Alguien Te Hiciera La Pregunta ¿Qué Le Dirías? Pues Tener Misericordia A los Demás Ser Humilde ¿Cómo La Puedes Practicar? Algo Muy Concreto Ayudar Al Enfermo Este Atender Al 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 Que Tiene Hambre Al Que Necesita Una Sonrisa Un Abrazo Al Que Está Triste Como Tú Pues Digamos Que En Algunos Sí Entonces Ese Leproso Le Dice Unas Líneas Muy Hermosas A Nuestro Señor ¿Las Recuerdas? Sí Señor Si tú Quieres Puedes Sanarme ¿Cuál Crees Tú Que Es La Lepra Más Importante Que Le Duele A Ese Leproso La Lepra Más Importante Que Le Duele A Ese Leproso Es El Rechazo De Los Demás O Sentirse Aislado De Los Demás Pienso Yo ¿Tú Te Sientes Aislada De Otros? No Realmente No 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 Solamente Pensando En 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 Que Pues A los Leprosos Los Tenían Aislados Los Tenían Fuera De La Comunidad Abandonados Quizás Hambrientos ¿Y Cómo Podríamos Ayudar A Ese Leproso Aislado Hambriento Y Fuera De La Comunidad Teniendo Comunicación Con Ellos Siendo Amoroso Con Ellos Este Acercándolos A Dios Misericordioso Bien Eso Es Justamente Que Quizás En Medio De Lo Que Tú Estés Pasando Nuestro Señor Te Quiere Hacer Vivir Esos Gestos De Misericordia Aún En Medio De Lo Que Tú Pasas Y Ver Que Hay Otros Que Están Enfermitos Y No Precisamente En Una Enfermedad Física Sino Quizás De Corazón Y Que No Eres Capaz Desde Donde Estás Y Como Estás A Ofrecer Una Sonrisa Ofrecer Una Llamada Eso Es Ejercer La Misericordia ¿Me Explico? Sí Y Esa Es La Expresión Del Jesús Misericordioso Sí ¿Te Ayuda Eso? Sí Bastante ¿Qué Otra Cosa Quisieras Dudar Hacer O Sierves Ahorita Mucho Amor Dar Mucho Amor A A A A Los Necesitados Eso Es Algo No Sé Pues Le Digo Que Este Entró Mucho A mi Corazón El Estar Más Tiempo Con 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 El Santísimo Estar En Comunión Con Él En Recogimiento En Silencio Este Eso es algo Que Normalmente Batallo un Poquito Para Mantener Ese Silencio Porque Siempre Estuve Hablando Así Platicando Con Él Y Eso Y Yo Siento Que A veces Como Que Quiere Que Guarda Silencio Escúchame Claro Entonces Eso es lo que He sentido Estar Más Tiempo Con Él En Su Presencia En Jesús Ecaristía Y Contemplar Su Misericordia Verdad Ese amor Del que tú Nos hablas Es la Misericordia Del Señor Pues Juanita Nos has Dado Una linda Inspiración Porque Precisamente Me parece Que ese es El propósito El recogimiento El silencio Y tú Lo encontraste La providencia Te guió Hasta estar Unos minutos En silencio Con El Señor Contemplando Su misericordia Para salir Y Abrazar A otros A través De tu Sonrisa O de tu Llamada Amén Muchas gracias Gloria Un abrazo Cuídate Igualmente Gracias Gracias a ti Bendito sea Dios ¿Quién más? ¿Quién más? Hijo Será Juanita La única persona Que empezó A trabajar En sus propósitos Llevamos Siete días Apenas Desde 2022 Sí Leti Si quieres Al final Nos compartes Esa Lectura Y si no Bueno Yo la leo Rara ¿Quién más? ¿Quién más? Estaban hablando Algo de los números De cómo saber Qué santo Tiene uno Que rezarle Lo que pasa Es que En el grupo Puso Un link Para poder Tener un santo Al altar Al azar Y Tomarlo Como un patrono Por un tiempo En el grupo Está Carlita Si quieres Nos volvemos Ok Pues yo les comparto A mí me tocó Este Ese día Que Que Leti Lo puso Este Yo vi el texto Y le piqué Luego 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 Me llevó ahí Entonces dije ¿Qué es? Ay mira Es para escoger Un santo Y yo siempre He traído Esa inquietud ¿No? De aprender Más de los santos Y Entonces Pues me Me pareció Muy Muy hermoso Y entonces Este Le piqué Y me tocó A mí Juan El evangelista Y entonces Me sentí muy contenta En ese momento Y entonces Este Vi la La oración Que me tocó Y Dice La práctica Dice Doy las gracias Por la palabra De Dios Grabada en la Santa Escritura Y pido la capacidad De vivir De acuerdo Con ello Y el mensaje Dice Dios es amor Y la misericordia Es su acción En el amor Se engendra En la misericordia Se manifiesta Eso es lo que dice El diario De Santa Faustina Pero Pues en ese momento Este Yo dije Ay pues que ese mensaje Verdad Que Dios me Me quiere dar Y que Que me tocó Juan Y entonces Le pico La biografía De Juan Y veo Que así En letras grandes Dice Es el discípulo Amado De Jesús Y así Me sentí Muy contenta Me sentí Amada Por él Porque ese Pues ese Es mi mayor Anhelo Y entonces También Pues siempre He estado Trabajando Para mí Muy importante Eso De El ejemplo Que uno Puede dar Con su vida Y entonces Pues lo que dice De seguir Las Sagradas Escrituras Pues pienso Que por ahí Es un gran Un gran camino Y este Es una Es un gran reto Para este Este año Porque pues también Juan siempre estuvo Con Jesús Fue uno de los más Fue el más joven De los apóstoles Y pues fue el que estuvo Con María A los pies de la cruz Hasta el final Y entonces Pues Jesús Le entrega a María Como su madre Y madre de todos nosotros Y entonces Pues Sentí en ese momento También Que pues el camino Que estoy llevando Para Para acercarnos Hacia María Y para Traer más gente Para No sé Que todos los esfuerzos Pues valen la pena Y que hay que seguir Trabajando duro Por más que nos Nos cueste trabajo O que tengamos Que hacer sacrificios No es nada Para lo que Pues Dios nos da Y pues bueno Viene toda esa Información conmigo Y Y pues Somos muy dichosos Y es un Un apóstol Importante Que Que pues Nos Digo pues Está cerca de María En esos momentos Y que Estuvo siempre Cerco Cerca de Dios De Jesús Con Pedro Y Y con Santiago Su hermano Y este Y bueno pues Desde ese momento Y anteriormente Desde Desde que comenzó El año Yo me he sentido Muy contenta Porque Creo que A pesar de De todo Lo que Se me pasa En el camino En ciertos momentos Este Pues que he podido Perseverar Y poder seguir Adelante Y Y a veces Me pongo a pensar Como que Híjoles mucho Lo que estoy haciendo Y luego pienso En realidad Este Tendré que Que hacer esto O no lo tengo Que hacer Al principio De año Estaba yo Un poco Como Confusa De De ver Si Si iba A seguirla Haciendo No sé Que si Mi camino Era por Medio De María Y bueno Pues Aquí por Medio De Juan Pues aprendo Mucho También Y Y pues Bueno Está ahí Junto Junto María También Entonces Pues bueno Dios nos Habla de Muchas Maneras Y Estoy Pues en ese En ese Camino Y ahora Pues con un libro Branco Que escribir Y como Como propones Verdad Con poner Acciones Ahí Propósitos Y Y comenzar a Trabajar en las Virtudes que Necesitamos Trabajar Cada quien Pero Pues es un Buen comenzar Y por lo pronto Doy gracias a Dios Y al Espíritu Santo También Que Que nos va Guiando Y que nos va Dando estas Oportunidades De mejorar Y de Y de Buscar Verdad Caminos Y ejemplos Y Y buscar Como Como Guiarnos Y Escuchando Todos los Testimonios También Digo Bueno Que Increíble Como a Cada quien Nos va Tocando Diferente Entonces Yo lo Puse En mi Familia Los Niños En la Escuela Hacen Un Proyecto De Un Santo También Pero Entonces Les dije Bueno Vamos a Escoger Cada quien Un Santo Al que Le vamos A Estar Pues Rezando Vamos A Buscar Algo De Su Vida Y Vamos A Tratar De Tenerlo Cerca Y Este Y Entonces A mi Hija Le tocó El de Jesús Eucaristía O algo Así Que estaba Hablando El otro Dialeti De Que Era el De Santa Faustina Y Entonces Ella Se puso Muy Contenta Y Y Yo También Y Dije Wow Que Bonito Dije Que Te Tocó Ese Y Y Me Decía Pero ¿Por qué Me Tocó Ese O sea ¿Cuál Es Mi Es Mucho No No Es Igual Que Nada Más Un Tanto Entonces Le dije Poco A poco Vamos A ir Esta Esa 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 A ir Viendo Y Descubriendo Qué Es lo Que Quiere Jesús De Cada Uno De Nosotros Y Por qué Nos Toca Diferente Y Y Así Fue Y Entonces A Mi Esposo También Y A Los Niños Y Todos Empezaron A Igual Con La Familia De 365 Días Que Vamos Todos Compartiendo Y Caminando Qué Hermoso Porque Estamos De La Mano Y Entonces Ahora Sé Que Que El Apóstol Juan Me Va Me Va A Ayudar También Gracias Muchas Gracias Liz Y Bueno Independientemente De Interesante Las Últimas Líneas Que Leíste Con Tu Testimonio Estamos Viendo Una Acción Concreta Lo hiciste Una Actividad Familiar Y Y Eso Es un Punto Eso Es lo Que Queremos Una Acción Concreta Para Transformar Personal Familiarmente Algo En Tu Vida Good Que Bueno Me Da Muchísimo Gusto Hay Tres Minutitos ¿Quién Más? Ok Buenas Tardes Yo Si Este El Mío Está Que Me Salió Que Me Quedo Ahora Si Que Incrédula Vuelvo Yo Con Lo Mismo Incrédula Que Siempre Mi Señor Como Me Me Envía Señales Y Yo Todavía Ahí Estoy Este Yo Antes Aquí Tengo Anotado Que Antes De Fin De Año Yo 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 Dicía Que Era Mi Propósito Cuando Dijo Leti Que Agarráramos De Allí Que Eran Diez De Que Más Se Nos Quedaran En Nuestra El Que Aunque Fuera Uno Que Se Quedara Más Y La Mente Este Yo Yo Le Agraba El De El Silencio Cuando Esté Allí Yo En El Santísimo Ahí Con Él El Silencio Tener Silencio Porque Hablo Mucho También Hablo Mucho Y No Lo Dejo No Lo Escucho Porque No No Me Quedo Callada Este Era Uno De Mis Propósitos Y Yo Le He Pedido También Que Me De Esas Palabras Porque Yo Quiero Saber Orar Entonces Yo Quiero Saber Orar Para Poder Evangelizar A Mi Casa Que Es Donde Más Lo Lo Necesito Y Que No Ahora Si Que Dicen De De Que Pied Calzo O Algo Así Y Entonces Me Conocen Bien Y Van A Dicir Esta De Donde Ya La Conocemos Como Es Y Yo Eso Le He Pedido A Mi Señor Este Que Me De Esas Palabras Que Este Que Yo Quiero Orar Yo Quiero Saber Orar Y Entonces Este Que Me Va Saliendo El El Santo Y Aquí Me Lo Dijo Todo Me Salió El Patrón Me Salió El Rezo Por La Luz Del Espíritu Santo Y Sus Dones Para Mí Para Mis Para Mis Íntimos Y La Iglesia Y El Mundo Y Mi Mensaje Es El Espíritu Santo No Habla A Un Alma Distraída Y Charlatana Sino Que Por Medio De Sus Silencios Guau Pati Guau Y La Inspiraciones Es Alma A Un Alma Recogida A Un Alma Silenciosa Del Diario 552 Entonces Ahí Me Lo Dijo Bien Ahora Si Que Bien Claro Más Claro Que Que Ya No Pues Que Quiero Mirar Más Para Creer En Él Guau Qué Bonito Qué Bonita Experiencia Se dan Cuenta El Señor Contesta Felicidades Pati Muchas Gracias Muchas Gracias Sol ¿Quieres Compartirlo? O Teresita Que Están Escribiendo ¿Quieren Compartirlo? Antes Irnos Al Santo Rosario Rosa ¿Quieres Decir Algo? Si Yo Quiero Compartir El Mío Adelante Ok Gracias Uy Ahí Te Perdimos Rosita Se Cerró Tu Micrófono Y Tu Pantalla Rosita Si Estás Si Nos Escuchas Bien Lety Ha Compartido El Enlace Nuevamente Nada más Vamos a esperar Por atención A Rosita A ver Si se Puede Comunicar Ella Quería Compartir Algo Antes De Santo Rosario Buenas Tardes Yo También Puedo Compartir Adelante Mi Patrón Era Este El Que Usted Me Dio San Bernardo De Mentón Y Tengo En Común Pero El Que Me Mandó Esta Lety Fue El Primero Que Agarré Por Mi Cumpleaños Y Me Salió San Juan Bautista La Práctica Es Pido Un Espíritu De Mortificación Y Penitencia Para Los Cristianos De Todo El Mundo Y Sobre Todos Los Países Ricos Y El Mensaje Es A Las Plegarias Los Ayunos Las Mortificaciones Las Fatigas Y Todos Los Sufrimientos Los Unirás A La Oración Al Ayuno A La Mortificación A La Fatiga Sufrimiento Mío Y Entonces Tendrán Valor Ante Mi Padre Diario 531 Y Creo Que Me Voy A Quedar Con Este San Juan Bautista Porque A Mí Me Nace El Ayuno Que Lo Ofrecía Para Mi Hija Que Se San Ara Las Migrañas Y Lo Hacía Al principio Era Un Poquito Difícil Pero Y Ahora Lo Hago Con Gusto Y Creo Que Con Este Voy A Quedar Para Ponerlo En Práctica Y Que Sea Mi Patrón Mi Santo Patrón Gracias Gracias Teresita Ahora Si Rosita Adelante A A Mí Me Tocó El Mismo Cuando Lo Estaba Platicando Dije Está Leyendo Al Mío Porque Lo Escucharon Se Me Cortó No Sé Qué Pasó Pero Bueno Ella Lo Dijo Y Yo Tenía Este Tiempo Atrás Yo Siento Esa Mortificación Y Yo Dije Wow No Sé No Sé Este Yo Decía ¿Por qué Veda? ¿Por qué Me mortifico? No Conozco A las Personas Me ha Tocado Ir Manejando Casi Siempre Me la Paso Manejando Y Que Hay Un Accidente O Que Está La Ambulancia O Que Están Los Bomberos Me Duele No Conozco A las Personas Pero Me Duele Siempre Me Pongo En Oración En Ese Momento Y Le Pido A Dios Por Las Personas Que Este Que Van En La Ambulancia O Que Están En Ese Que Estén Bien Y Que Los Proteja Y Que Puesto Todo Todo Entonces Yo Me Mortifico Yo Me Mortifico Por Digo No Amal Pero Me Mortifico Por Esas Personas Entonces Yo Decía ¿Por qué Me Es algo Como Dios No es algo que se puede equivocar Y a todos los he escuchado Y me encantó esto De los De los Santos Porque yo también Anteriormente Yo de hablar de santos No Pero hace dos años Empecé con eso De los santos Y yo dije Tengo que conocer Pero no tenía La La intención Sino que De repente Dije Pues Si es bueno Saber de los santos Entonces Cuando Cuando Comentaron De esto Y que Mandó Esta Leti Empecé A picarle Pero no me salía Y no me salía Hasta que me salió Y entonces Empecé a escuchar Todos los Los Comentarios Que estaban diciendo Y este Dije Que bonito Que bonito Esto De los De los santos Pero más que todo Me gustó Que cada Quien Que dice Su Su santo Está conectado Con cada uno De ellos Y eso Me ha gustado Bastante Igual Como ahorita Que dijo Ella No El El Mensaje Verdad Que dice Que la mortificación El ayuno Y todo eso Yo dije Bueno Tiene que ser Algo Que Dios Me está Me está Llamando Me está Diciendo Ya entiendes Que si Vale la pena Esa oración No la entendía En ese momento Hasta que Que lo leí Dije Bueno Señor Yo sé Que En mi mente No 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 Sabía Yo lo hacía Por De corazón Y de esa Mortificación De esas personas O de las familias Y saber Que tiene Un valor Eso más Me Me llenó Que va directo Hacia el padre Y este Y yo también Este No conocía De este De este santo Porque bueno Yo también Estoy en En duda Porque dice San Juan Bautista Pero cuando yo Quise conocerlo Porque hay dos Uno que es De sale Y el otro Que es Este ¿Cuál era el otro? No sé si me ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es el que andaba Con su apóstol ¿Verdad? San Juan Bautista Entonces no sabía Cual de los dos Era Y esa era Una pregunta Que yo te iba a hacer Porque hay uno Que dice Que es de Que San Juan Bautista De sale Y el otro Pues es Este Uno de los apóstoles Esa era mi confusión Porque no sabía Cual de los dos era Bueno Es sencillo Rosita Lee la historia De los dos Hay uno En particular Que En el que te vas a sentir Llamada E identificada ¿Me explico? Sí Sí leí los dos Ah el cual Te llamó Pero dije Yo no sé Cual sea Pero bueno No le puse El cien por ciento De atención Ahora Va a ser Lo que tengo que hacer Poner la atención Y saber Cual es el que Con cual La otra La otra manera Que tienes Para saber Cual te tocó Con la fecha De la celebración Si checas La fecha De la solemnidad O la celebración Puedes saber A cual de los dos Se refiere Concretamente El que te tocó Ok Si no te Si aún te quedas Confusa Lees La biografía Y hay uno En particular Que te va Cautivar Sí Sí Ok Muchas gracias Hay algo Muy importante En el compartir De todos ustedes Y que es La razón Por la que Estamos haciendo Es hacer Una experiencia De vida Con pasos concretos Escribiendo En su diario Vivir Y también Viendo En el diario Vivir Cómo Expresar Vivir Transformar Su vida De la fe Al diario Vivir Entonces Estas lecturas Es lo que te va a ayudar A hacerlo Les motivamos Les invitamos Para que continúen En el proceso Que estaremos De una o de otra manera En diferentes fechas Hablando Más al respecto Leti ¿Quieres compartir Por el número Del diario De Santa Faustina Que encontraste Antes de irnos Al rosario Es de los propósitos Dice El primer propósito Que va a ser En enero Sería Rigurosa Observancia Del silencio El recongimiento Interior Y dice Santa Faustina En el diario 1177 Propósito Particular Continuar Con lo mismo Unirme A Cristo Misericordioso Por su dolorosa Pasión Logaré Al Padre Celestial Por el mundo Entero Punto De la regla Una Rigorosa Observancia Del silencio Entrar En lo Profundo De mi ser Y agradecer A Dios Por todo Uniendo A Jesús Con él En él Y por él Doy gloria A Dios Amén Y rapidito Digo esto Porque Toda la semana Que han estado Haciendo comentarios Yo quiero comentar Pero en mi mente Pero en mi mente Ha estado Silencio Silencio Un silencio El otro día Iba a mandarle Un mensaje A Rocío Y me vino Y me vino Que era un silencio Entonces ahí Entendí El silencio Interior Porque ¿A qué salía Que no comentara Acá? Iba a ser Un mensaje Entonces El Señor Me pidió El silencio Entonces Ahí comprendí Ese silencio Interior Bueno Era lo que Quería comentar Gracias Bien Pues muchas gracias A todos Ahí está la regla Ya lo empezaron A notar El mismo Señor A ustedes Estamos haciendo Un esfuerzo Nos cuesta Trabajo Recogimiento Interior Pida la gracia El auxilio De nuestro Señor Como nos Decía Juanita Se La La Providencia La ayudó Con un tiempo De oración Antes de la Santa Mesa La Providencia Te va a ayudar También a ti A Liz Haciendo De esta actividad Una actividad Familiar Cada uno De ustedes De diferente Manera Van a ser Auxiliaros Para lograr Esa meta Y saben Por qué Lo digo Con toda confianza Porque ¿Cuál es la meta Del Señor? Que estemos A su lado Y no te va a ayudar Para ello Por supuesto Que sí Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Gracias